No vuelvas a ver Y es el que te miro yo Quiero que el mundo descubra conmigo Que de tu vientre salga un hijo mío Si es positivo también tiempo perdido Cuando aparece el mío cobra sentido Te lo debo todo, mi linda mujer Tú que viste ese mío, aquello que nadie ve Mírame que debo de confesarte Gracias a ti volví a creer Cuando peor estaba con tu magia apareciste Con una mirada que lo malo destruiste Fuiste como un rayo de luz Después de una gran tormenta Quise llegar hasta mi cruz Cuídame como yo te cuido Amame como yo te amo Caprichoso que ser destino Antes era otro año Que cruzaste en mi camino Para estar siempre a mi lado Hoy sin ti ya no me imagino Que me pongo malo Ay mírame, yo soy como soy Detrás de esta pista hay un flamenco Diga lo que diga A mí no me puedes cambiar Por la pena que llevo allá adentro Si me quieres, quieres más sí Con mis defectos y mis virtudes Yo no cambio naquita de ti Me tienes la nube Cuando miro la luna Luzas estos lunares Incluso la estrella se puso lunares La noche se ve bien bonita No quiero que acabe En verano en perfume De a mí de la calle Te ves guapa de cara Se nota que lo sabe Romea Que cuando te miro Los ojos se te sabe Cuídame como yo te cuido Amame como yo te amo Caprichoso que ser destino Antes era muy extraño Te cruzaste en mi camino Para quedarte a mi lado Hoy sin ti ya no me imagino Que me pongo malo Cuídame como yo te cuido Amame como yo te amo Caprichoso que ser destino Antes era muy extraño Te cruzaste en mi camino Para estar siempre a mi lado Hoy sin ti ya no me imagino Que me pongo malo Que me pongo malo Hoy sin ti ya no me imagino 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 Gracias.